Respuestas antiimperialistas Salíamos los estudiantes en la defensa de Venezuela Era otra época Vivíamos la época de no democracia De represión de una cuarta república Marcada justamente por el entreguismo Marcada justamente por la sumisión A sus amos imperiales Y en 1998 aparece Chávez Ese rayo de luz, de dignidad Que resumió procesos históricos ya referidos Tanto por el comandante en jefe Vladimir Padrino López a quien saludamos Como por el profesor Luis Brito García Siglos de la historia de Venezuela Que demuestran nuestro carácter antiimperialista Nuestra condición bolivariana La carga histórica que ello significa Quiero también aquí, además de darnos a todos Un saludo como soldados de la patria Un saludo muy especial A los comandantes generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A nuestro general en jefe Cuando conocemos a los amigos por cariño Nos cuesta su nombre Su nombre formal Bueno, bienvenidos todos El general en jefe Padrino López Me ha pedido Que hiciera una especie de resumen De lo que ha sido La acción diplomática antiimperialista Durante mi gestión Como jefa de la diplomacia bolivariana Y yo no quiero Sino empezar justamente Por ese rayo de dignidad Que trajo Nuevamente a Venezuela Nos llevó a nuestras raíces Quiero comenzar por la diplomacia De nuestro comandante eterno Hugo Chávez Ahí está la explicación De lo que somos Y hacia dónde vamos También de la mano de su hijo El presidente trabajador Nicolás Maduro Moros Que durante siete años Fue su canciller Llevando justamente Las banderas De una Venezuela independiente Soberana Libre De una historia cargada de gloria Y ese mapa Yo lo decía al principio Resume de dónde venimos Mientras desde el norte De los Estados Unidos Se da una expansión Por anexiones territoriales Imperiales Nuestro ejército Ustedes Cruzaban nuestras fronteras Para llevar libertad Independencia A naciones de nuestro continente Por eso somos Un ejército libertador Y cuando nosotros decimos Que por nuestras venas Corre la sangre de libertadores No lo decimos Como una retórica Tiene explicaciones históricas En hechos concretos Rompimos las cadenas Del colonialismo Derrotamos imperios Y eso está marcado En nuestra historia Como joven estudiante Durante la Cuarta República Y también siendo una niña Que vivimos lo que fue Un país Arrodillado A los designios imperiales Sabemos Las diferencias Que marca Con la Quinta República Con el resurgir Del bolivarianismo Con el socialismo Del siglo XXI Que nos trajo El comandante Chávez Y una de las primeras Políticas De independencia Fue el rescate De la industria petrolera Al servicio Del pueblo venezolano Fue las primeras acciones De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Detener El proceso De privatización De la industria petrolera Para seguir poniendo Al servicio La entrega De nuestros recursos Estratégicos A los centros Ávidos De energía Desde el norte De toda la humanidad Y fue justamente La defensa De estos recursos Estratégicos Energéticos Que lo pusimos No solamente Al servicio Del pueblo de Venezuela Medido En educación En salud En alimentación En vivienda En bienestar Para nuestro pueblo En una conjunción Perfecta Entre la unidad Cívico-militar Sino también Al servicio De nuestros pueblos Hermanos Y más adelante Hablaremos Lo que significó La concreción De Petro Caribe En el marco De la diplomacia Bolivariana Antimperialista Y de paz Que es la diplomacia De Venezuela Es una diplomacia Que la lleva A los más altos Estándares internacionales Y cuando nosotros Vemos las acciones De la diplomacia De nuestro comandante Chávez Bueno ahí estuvo Retiro De Venezuela La planta Insolente Imperial Y no podemos Dejar de referir El retiro De las misiones Militares Estadounidenses En nuestro país Que buscaban Justamente La colonización Militar Y por eso Hoy En este evento Tan relevante Cuando celebramos Y conmemoramos Los once años Del comando Estratégico Cooperacional Estamos acá De pie Defendiendo La doctrina Militar Bolivariana Una nueva Dimensión De nuestra Organización Militar En la defensa De la soberanía Y de nuestra Integridad Territorial Pero también De una Organización Militar Que marcha Al lado De su Pueblo Otro De los Eventos Que marcaron También Estos Importantes Años Fue El retiro De la Cooperación Con la Agencia DEA Y que Significaba La DEA En Venezuela Justamente En el Supuesto Combate Contra El Narcotráfico Era la Justificación En una Política De seguridad Completamente Belicista Por parte Del Pentágono Para intervenir A nuestras Naciones El Intervencionismo Y el Comandante Chávez Dijo No más Se van De Venezuela Y a partir De ese Momento El combate Contra El Narcotráfico Empezó A tener Realmente Los Verdaderos Resultados Exitosos Que hoy Pueden Demostrar A Venezuela Frente A los Organismos Internacionales Como un Territorio Libre De Plantaciones De Drogas Sin embargo Sabemos Las Campañas De Desprestigio Que Contra Nuestro Gobierno Contra Nuestra Revolución Se Lanzan Desde El Norte En una Venganza Arrogante En contra De Nuestro Pueblo Pero Quizás Lo más Importante En el Accionar Diplomático En su Política Internacional Del Comandante Chávez Que fue No solamente La defensa De la Soberanía Y la Independencia De Venezuela Frente a Poderes Imperiales Fue La Construcción De un Mundo Pluripolar Y Multicéntrico Esa Que Hacía Referencia Ignacio Ramonet Las Potencias Emergentes Ahí Estaba La Diplomacia Bolivariana Estableciendo Relaciones De otro Orden Chávez Visionaba Un Mundo Distinto Y Hoy Ese Mundo Lo Estamos Realmente Viviendo Para el Momento No existían Los BRICS En la Configuración Que Lo Vemos Hoy Y Chávez Miró Hacia Rusia Miró Hacia China Miró En Forma Distinta Hacia Sudáfrica Hacia Brasil Volvimos A La Madre Tierra África Y Chávez Se Lanzó Por El Mundo En La Conquista De Una Nueva Política En Una Reconfiguración Geopolítica Basado No En Ser Un Adulante De Los Poderes Imperiales Ni Ser Un Sumiso Genuflexo Frente A Los Centros Imperiales Basó La Diplomacia En Una Diplomacia Soberana E Independiente En La Construcción Verdaderamente De Un Mundo Pluripolar Y Hoy Lo Estamos Viendo Y No Tenemos La Menor Duda Que Ese Mundo En Esa Nueva Reconfiguración Geopolítica Avanza Se Consolida Presidente Maduro Como Bien Lo Dije Antes Acompañó Al Comandante Chávez Como Su Canciller Durante Siete Años Y Durante Siete Años La Diplomacia Bolivariana De Paz Consolidó La Conformación De Anillos Protectores Mecanismos De Cooperación De Amistad De Unión Como Petro Caribe Que No Solamente Un Programa Destinado La Seguridad Energética Del Caribe No No Es Una Factura Energética Es Una Forma Distinta De Relacionamiento Internacional Basado En El Respeto Absoluto A Los Principios Y Propósitos De La Carta De Naciones Unidas Con Nuestros Hermanos Del Caribe Nos Relacionamos Basado En El Principio De La Igualdad Soberana De Los Estados Como Lo Hacemos Con Todos Los Estados Incluidos Los Centros Imperiales Cuando Le Decimos No Somos Menos Que Tú Somos Igual Somos Un Estado Soberano Y Defendemos Nuestra Independencia Y Nuestra Soberanía En Esos Siete Años Y Más Se Creó También La CELAC La Comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños La UNASUR Inspirado En Un Principio En El Principio De La Patria Grande De La Carta De Jamaica Somos Países Distintos Pero En Esa Diversidad Nos Unimos Y Bueno Así Arrancó Y Se Consolidó La CELAC La UNASUR El ALBA Una Vanguardia Político Ideológica En Nuestra Región Donde Llevamos A Cooperación A Otros Países De La Mano De Cuba De La Mano El Salvador De Nicaragua De Ecuador De Bolivia Del Caribe Dominica San Vicente Grenada Santa Lucía Nuestros Hermanos Del Caribe Antigua Y Barbuda Esos Fueron Los Anillos Que no Le Huelga Comandante Chávez No son Anillos Imperiales Cuando Nosotros Vemos Ese mapa Cómo se Ha Desarrollado En En la Historia De Los Siglos Bien Lo Dijimos En Las Naciones Unidas En El 71 Asamblea General Donde Llevamos La Voz Del Comandante Chávez Del Presidente Maduro Y Del Pueblo De Venezuela Bien Lo Dijimos Los Últimos Cinco Siglos De La Humanidad Donde Ha Habido Mayor Expansión Del Desarrollo Capitalista De Acumulación De Capital De Crecimiento Especulativo Del Capital Ha Estado De La Mano Del Mayor Sufrimiento Para La Humanidad De Violencia Para La Humanidad De Muerte Para La Humanidad Y Destrucción Del Planeta En Los Últimos Cinco Siglos Solamente En El Siglo Dieciséis La Violencia Letal Cobró La Vida Del 0.32 Por Ciento De La Población Mundial Y En Cinco Siglos Esa Cifra Aumentó Al 4. 35% De Millones De Muertos Representados En La Población Mundial El Sistema Capitalista Es En Esencia Violento Niega La Paz Y Niega Tanto El Futuro Como El Desarrollo De Los Pueblos Así Como El Derecho Que Tienen Los Pueblos A Tener Patria Y A Disfrutar De La Paz Y Por Eso Sin Duda Alguna Venezuela Constituye Una Amenaza Pero No A La Seguridad De La Potencia Bélica Más Espantosa Que Tiene La Humanidad Como Lo Son Los Estados Unidos Más Bárbaro Venezuela Es Una Amenaza Geopolítica Geopolítica Ideológica Al Modelo Capitalista A Su Modelo De Desarrollo Y A Su Modelo De Violencia El Capitalismo Representa En Esencia En Naturaleza En Concepción Y En Consecuencia Violencia Sufrimiento O Es Que Acaso Podemos Cerrar Los Ojos Frente Al Efecto Del Modelo De Producción Y De Consumo Que Significa Para La Existencia Misma Del Planeta El Derretimiento De Los Polos Polares Los Efectos Sobre El Ambiente Que Impactan Principalmente En Los Países Más Débiles En Su Desarrollo Ese Es El Modelo Que Nosotros Amenazamos Justamente Si Somos Una Amenaza Somos Un Oponente Geopolítico A Los Estados Unidos Y A Los Centros Imperiales Del Mundo Somos Un Adversario Geopolítico No Una Amenaza Para Nadie Ahí Está La Historia De Donde Venimos Que Llevamos Violencia Llevamos Sufrimiento Y Muerte No Llevamos Libertad Llevamos Independencia Llevamos Gloria A Los Pueblos De Nuestra América De Allí Venimos Y Eso Somos Y Chávez Justamente Rompió Las Cadenas Que La Cuarta República De Sumisión A Los Centros Imperiales Había Impuesto Sobre Nuestro Pueblo Y Por Eso Sin Duda Alguna Nosotros Hoy Decimos Pese A Las Dificultades Pese A Los Momentos De Complejidades Que Más Nunca Nosotros Volveremos A Los Curantismo Neoliberal Ni Más Nunca Volveremos A La Sumisión Indigna A Los Centros Imperiales Más Nunca En Nuestras Manos Soldados De La Patria Está Justamente Cuidar Esta República Independiente Y Soberana En Nuestras Manos Está Cuidar Al Pueblo De Venezuela Pero También Cuidar Lo Que Significa El Proyecto Bolivariano Para Los Pueblos De La Humanidad Transitamos La Ruta De Quienes Creemos Y Coincidimos Y Lo Decimos Con Modestia Y Humildad De Quienes Creemos Y Coincidimos En Que Otro Mundo Posible Y Distinto Podemos Realizarlo Un Mundo Que Preserve A La Especie Humana Que Preserve La Existencia Misma Del Planeta Por El Camino Que Nos Lleva Al Norte Y Que También Lleva Y Somete A Sus Pueblos Ramoné Nos Ilustró Sobre La Tragedia Que Se Vive Hoy En Europa Víctima De Sus Propias Políticas Expansionistas Y Belicistas Pero La Guerra Se Transformó Luego De La Segunda Guerra Mundial Y Ustedes Lo Deben Saber Mucho Mejor Porque Estamos Acá En Esta Casa De Honor Y De Libertad Las Guerras Después De La Segunda Guerra Mundial Pasaron A Ser Guerra Entre Grandes Potencias A Guerras Dirigidas Hacia Los Países Orbes De Los Países Centrales Y Tomaron La Conflictividad Interna Como Un Instrumento Justamente De Sometimiento De Los Pueblos Y El Comandante Chávez Levantó Su Voz Frente A Las Atrocidades Cometidas Por El Imperialismo En El Medio Oriente En El Norte De África Con Mucha Fuerza A Favor Del Pueblo Palestino A Quienes No Nos Cansamos De Reivindicar Su Digno Derecho A Su Territorio Y A Rechazar La Acción Criminal Criminal De Un Estado Que Minuto A Minuto Comete Atrocidades Contra El Pueblo Palestino Y Ahí Estuvo La Voz De Nuestro Comandante Chávez En Solidaridad Con El Pueblo De Palestina Pero También Con El Pueblo De Irak Frente A Una Invasión Basada En Mentiras Difundidas Penetradas Justamente Por La Mayor Ofensa Que Puede Estar Viviendo Hoy La Humanidad Como Es El Capital Especulativo Desprovisto De Riqueza Alguna Desprovisto De Bienestar Para Los Pueblos Es La Banalidad De La Riqueza El Crecimiento Improductivo Y Especulativo Y Bien Decíamos Que El Presidente Maduro Ya Como Canciller Del Comandante Chávez Le Tocó Construir Esta Nueva Geopolítica Desde Venezuela Reforzar Y Transitar Relaciones Estratégicas Con Rusia Con China Consolidar Todos Estos Mecanismos Y Bueno Llegamos A Estos Últimos Años Donde La Guerra Contra Venezuela Cobra Formas Distintas No Pudieron Asesinando Asesinando Al Comandante Hugo Chávez Y Tuvieron Que Buscar Nuevas Formas De Atacar A Venezuela Y ¿Cuál Esa Nueva Forma? La Criminalización Del Modelo Del Socialismo Del Siglo XXI Y A Venezuela Causa Gracias Pero Entonces Se le Pone Como El Mal Ejemplo A Seguir En Un Continente Donde El Gobierno De Estados Unidos El Presidente Barack Hussein Obama Cuando Dijo Voy a Concentrar Más Mis Esfuerzos Hacia América Latina Supimos Que era Motivo No De Alegría Sino De Preocupación La Ejecución De Un Nuevo Plan Cóndor Para Nuestro Continente Los Avances De La Derecha Neoconservadora Por Encima De Los Beneficios Que En La Última Década De Gobiernos Nacionalistas Progresistas Y De Izquierda Trajeron A Nuestros Pueblos Y Eso Es Concifra Esto No Es Discurso Si Nosotros Comparamos La Época De Los 80 La Década De Los 80 Lo Que Significó Lo Que Significaron Las Políticas Neoliberales Para Nuestros Pueblos Crecimiento En La Pobreza En El Hambre En La Desigualdad Con La Llegada Del Comandante Chávez En Venezuela Ese Modelo Se Revirtió Y Nosotros Hoy Podemos Decir Con Orgullo Que Somos El País Menos Desigual De Nuestro Continente Y Ese Es El Modelo Que Se Pretende Criminalizar Un Modelo Que Está Dirigido A Erradicar El Hambre La Pobreza A La Superación De Las Dificultades De Nuestro Pueblo No Pudieron Por La Vía De Las Fuerzas Armadas Saben Que Aquí No Van Encontrar Nada Lo Único Que Van Encontrar Es A Ustedes A Los Soldados Dignos Del Ejército Libertador Y Se Buscaron Lo Que Llamamos La Forma De Guerra No Convencional Mediante La Agresión Multiforme Contra Nuestro Pueblo El Boicot Económico Que Ya Lo Habían Implantado Contra El Gobierno Del Presidente Salvador Allende Lamentándolo Mucho Nuestro Querido Presidente Allende No Tuvo Con Él A Una Fuerza Armada Soberana Independiente Como La Tiene Hoy Venezuela No Gozó De Ese Don Divino Las Agresiones Económicas Contra Nuestro País El Bloqueo Financiero Es Una Realidad Hace Dos Años Cuando El Presidente Maduro Empezó A Decirlo Prácticamente Lo Tildaban De Irracional Pero Ya Están Sus Principales Voceros De La Oposición Venezolana Diciendo Seguiremos Con Más Boicot Económico Contra Nuestras Mujeres Contra Nuestros Hombres Contra Nuestros Niños Contra Nuestros Adultos De La Tercera Edad Con La Agresión Económica ¿Y cuál Es La Solución? Aquí Está La Estamos Viviendo Nuevamente La Unión Cívico Militar Para Derrotar La Guerra Económica Contra Nuestro Pueblo Al Frente El General En Jefe Instruido Por El Presidente De La República Comandante En Jefe De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ahí Estamos En La Batalla Con Dignidad Formas No Convencionales De Atacar A Nuestro Pueblo Pero También En El Mundo Se Dan Formas No Convencionales De Guerra Contra Los Pueblos Y El Terrorismo Se Ha Convertido En Un Instrumento Que A ellos Les Duele Que Se Los Digamos Pero ¿A quién Beneficia La Acción Terrorista Que Sustituye A Estados Y Sus Instituciones A ¿A quién A quién Beneficia? ¿Cómo Se Hacen De Los Recursos Naturales Energéticos En Irak En Libia Pretenden Sustituir A los Gobiernos Que No Están Alineados Con Los Intereses Y Las Pretensiones Imperiales Pretenden Sustituirlas Por Grupos Terroristas A Su Servicio A Sus Intereses No Les Gusta Que Se Lo Digan Pero Es La Verdad O Es Que Acaso De Donde Salieron Estos Grupos Terroristas Quien Les Da Las Facilidades Logísticas Quien Les Suministra Armamento Financiamiento Y Nosotros Hemos Denunciado Tanto En El Consejo De Seguridad De Las Naciones Unidas Como La Asamblea General De Las Naciones Unidas El Doble Rasero En Materia De Terrorismo No Puede Existir Un Terrorismo Bueno Si Sirve A Mis Intereses Y Un Terrorismo Malo Si De Forma De Boomerang Indeseado Se Devuelve Contra Ellos Mismo En Venezuela Se Pretende Aplicar La Misma Concepción Sobre La Violencia Extrema Que En El A 2014 A Terrorizó A Nuestro Pueblo Son Presos De Conciencia Porque Piensan Distinto No Pretenden El Derrocamiento De Un Gobierno Constitucional Ilegítimo El Gobierno Del Presidente Nicolás Maduro Y Para Ellos Emplean La Violencia La Violencia Extrema La Violencia Terrorista Como Lo Vivió El Pueblo De Venezuela En El Año 2014 Y Lo Que Han Intentado Contra Venezuela Que Es Una Coalición De Burócratas Diplomáticos Internacionales Al Servicio De Los Intereses De Las Élites En Venezuela Y De Las Élites Globales Es Justamente Impedir El Desarrollo De Nuestro Pueblo Criminalizando El Modelo Del Socialismo Del Siglo 21 Y En La Región Se Está Dando Un Proceso De Cambio Pero ¿Qué Cambios En Contra De Nuestros Pueblos Lo Vemos Y Responde Yo Escuchaba Detenidamente Ramonet Que Decíamos Que No Lo Vimos Venir Pero Si Responde Una Concepción Que En Los Últimos Años Se Viene Vendiendo Desde Los Centros Imperiales Y Es Que Lo Político Es Corrupto Y Debe Ser Sustituido Por La Gobernanza Privada Por La Sociedad Civil Por El Pueblo Privatizado Por Las Corporaciones Se Pretende Sustituir A La Voluntad De Los Pueblos Por El Gobierno Empresarial Y Del Capital Y Entonces No Es Casual Que Veamos En Nuestra Región Presidentes Que No Son Presidentes Sino Que Son Empresarios Y Pretenden Convertir A Los Gobiernos De Nuestra Región En Verdaderas Franquicias Del Departamento De Estado Que Atienden Y Obedecen A Las Ordenes Que Desde Washington Se Les Pretende Dar En Venezuela No En Venezuela Manda El Pueblo De Venezuela Y No Una Franquicia Del Departamento De Estado Ni Un Empresario Con Orgullo Nosotros Podemos Decir Que Un Trabajador Que Vino Del Seno Justamente Del Movimiento Sindical Es El Presidente De Venezuela Y Lleva Las Riendas De La Revolución Bolivariana No Es Un Empresario Que Parecen Salidos Como De Una Jaula De Cristal Como Si Mientras Nosotros Acá Con La Naturaleza Con La Lluvia De La Fuerza El Comandante Chávez Nos Fortalecemos En La Unidad Cívico Militar En Defensa De Nuestro País Esa 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 Que No Representa La Voluntad Del Pueblo Estadounidense A Quien Desde Venezuela Nuevamente Le Enviamos Un Saludo De Amistad Y Ratificación De Nuestros Lazos De Solidaridad Con El Pueblo De Estados Unidos Si El Pueblo De Estados Unidos Pudiese Expresarse En Unas Elecciones Directas Libres Y Democráticas Bueno Sería Otra La Historia Sería Otra La Historia Y Venezuela Que Goza Hoy De Una De Las Democracias Más Vigorosas Del Planeta Es Criminalizada Por Falta De Democracia La Política Internacional Imperialista Demuestra Eso La Moralidad El Doble Rasero La Utilización Política De Temas Sensibles Para La Humanidad Para Justificar Intervenciones Imperiales Eso Es lo Que Le Caracteriza Mientras Que A Nos Nos Caracteriza Ser Anti Imperialista Ser Profundamente Bolivariano Y Defender Nuestra Soberanía Con La Fuerza Que Nos Da Nuestro Pueblo Y Nos Da Nuestra Historia El 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 Salió El Pueblo De Venezuela Cuando El gobierno Estadounidense Nos declaró Una amenaza A La Seguridad De Los Estados Unidos Y A Su Política Exterior Repito Somos Una Amenaza Geopolítica En La Concepción Al Modelo Capitalista Pero Nunca Podríamos Ser Una Amenaza A Una Potencia Belicista Y Violenta Como La Fuerza Militar Estadounidense 800 Bases Militares Tienen Los Estados Unidos En El Mundo 800 Sin Contar Las Bases Militares Que Tienen Con Sus Aliados Y Le Cuesta El Mantenimiento De Estas Bases Militares 100 Mil Millones De Dólares Al Año Imagínense Ustedes Que No Se Podría Hacer En Beneficio De Los Pueblos Con Esas Cifras Astronómicas Si Tuvieran Una Concepción Distinta Que No Fuera Justamente La Acumulación Irracional Del Capital La Concentración De Capital La Especulación Del Capital Y La Expansión Territorial Imperialista Son Dos Modelos Los Que Están En Pugna Pero Lo Estuvieron Desde Nuestro Origen Siempre Ha sido Así Siempre Ha sido Así No Puede Ser Distinto Y Eso Nos Llevará Hasta Nuestras Últimas Hora Defender El Legado De Nuestros Libertadores Y Hablábamos De Cómo Está Cambiando Justamente La Región Y Nosotros Decimos Con Seguridad Absoluta Como Lo Ha Dicho El Presidente Maduro Que Son Proyectos Que No Tienen Forma De Mantenerse En El Tiempo No Tienen Viabilidad Histórica Son Los Presidentes Y Los Gobiernos Sicarios Que Llegaron Para Destruir Lo Que Existía A Favor El Progreso De Los Pueblos Y Para Retirarse Pero Venezuela Así Sea Única Que No Lo Somos Nos Vamos A Mantener Como Una Voz Fuerte Porque Estos Principios Alimentan Nuestra Alma Y Nuestra Conciencia En Defensa De Nuestro País Aquí No Pasarán Aquí No Pasarán Ahí Por Estos Días El Señor Ramos Alup Se Molestó Porque Nosotros Respondimos A Una Declaración Intervencionista Y Arrogante De Parte Del Departamento De Estado De Estados Unidos Y Él Se Molesta Cuando Nosotros Defendemos A Venezuela Porque Ellos Representan Eso Un Proyecto Entreguista Al Norte Entreguista De Nuestros Recursos Entreguista De Nuestra Historia Y Entreguista De Nuestra Dignidad Y Entonces El Señor Alup Escribió Lo Siguiente La Cancillería Venezolana Da Lástima Ignorante Torpe Ridícula Mentirosa Hazme Reír Y Vergüenza Internacional Señor Ramos Alud Yo No Lo Voy A Responder Con Su Calaña Nosotros Le Vamos A Responder Con Revolución Revolución Y Más Revolución Pero Sepa Usted Sepa Usted Que Mañana Como Jefa De La Diplomacia De Venezuela Me Dirigiré A La Fiscalía De La República A Interponer Una Acción No Solamente Por Su Vilipendio No Sino Porque Usted En el Fondo Lo Que Está Defendiendo Es La Entrega De Nuestro País Así Como Hace Unos Meses Pidió Expressamente A Través De Una Misiva Al Ministerio Las Colonias La Intervención De Venezuela No Se Lo Vamos A Permitir Somos Una Cancillería De La Dignidad Que Representa La Dignidad Del Pueblo De Venezuela Y Que Representa La Dignidad Del Presidente Nicolás Maduro No Se Lo Vamos A Permitir Eso Es Lo Que Ellos Quieren La Intervención De Venezuela Y La Inmunidad Parlamentaria Debe Quedar Muy Claro No Es Para Amparar Ni Ofensas Ni Violaciones A La Constitución Ni Muchísimo Menos Para Bilipendiar Nuestra Historia De Independencia Y De Soberanía Ayer El Presidente Nicolás Maduro Estuvo Un Evento Histórico Sin Duda Alguna Histórico Y Él Siempre Ha Dicho Que Algún Día Se Sabrá Con Detalles Cómo Se Logró La Paz En Colombia Y El Verdadero Peso Que Tuvo El Comandante Hugo Chávez Para Alcanzar La Paz En Colombia Y Del Presidente Maduro Sus Esfuerzos Desmedidos Y Desinteresados Por La Paz En Colombia Algún Día Se Sabrá No Muy Tarde Y Es Que Acaso Eso No Es También Producto De Por Eso Con Con Orgullo Recibo Las Palabras Del Comandante Del General En Jefe Padrino López Cuando Me Nombró Soldada También De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero Despedirme No Sin Antes Dejarles A Ustedes Nuestro Compromiso Absoluto De Seguir Enarbolando Esta Bandera Y De Seguir Junto A Ustedes En Expresión De La Unidad Cívico Militar Defendiendo A Nuestro Pueblo Y Defendiendo A Nuestro País Soldados De La Patria Nos Llegó La Hora De Defender A Venezuela Y No Tengo La Menor Duda Que Lo Hacemos Con Amor Pero También Con Profundo Orgullo Y Honor Muchas Gracias Como una Retórica Tiene Explicaciones Históricas En Hechos Concretos Rompimos Las Cadenas Del Colonialismo Derrotamos Imperios Y Eso Está Marcado En Nuestra Historia Como Joven Estudiante Durante La Cuarta República Y También Siendo Una Niña Que Vivimos Lo Que Fue Un País Arrodillado A Los Designios Imperiales Sabemos Las Diferencias Que Marca Con La Quinta República Con El Resurgir Del Bolivarianismo Con El Socialismo Del Siglo 21 Que Nos Trajo El Comandante Chávez Y Una Una Primeras Políticas De Independencia Fue El Rescate De La Industria Petrolera Al Servicio Del Pueblo Venezolano Fue Las Primeras Acciones De Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Detener El Proceso De Privatización De La Industria Petrolera Para Seguir Poniendo Al Servicio La Entrega De Nuestros Recursos Estratégicos A Los Centros Ávidos De Energía Desde El Norte De Toda La Humanidad Y Fue Justamente La Defensa De Estos Recursos Estratégicos Energéticos Que Lo Pusimos No Solamente Al Servicio Del Pueblo De Venezuela Medido En Educación En Salud Respuestas Antiimperialistas Aquí Estamos Los Soldados De Chávez Los Soldados De Simón Bolívar Y Yo Quería Justamente Ilustrar Con Este Mapa De Dónde Venimos Y Por Que Estamos Donde Estamos Ya El Profesor Luis Brito García Que En Nuestra Primera Juventud Nos Inspiraba Siendo Yo Una Joven Estudiante En La Facultad De Derecho Cada Vez Que El Profesor Luis Brito García Lanzaba Sus Pedradas De Pensamiento Antiimperialista Salíamos Los Estudiantes En La Defensa De Venezuela Era Otra Época Vivíamos La Época De No Democracia De Represión De Una Cuarta República Marcada Justamente Por El Entreguismo Marcada Justamente Por La Sumisión A Sus Amos Imperiales Y En 1998 Aparece Chávez Ese rayo De Luz De Dignidad Que Resumió Procesos Históricos Ya Referidos Tanto Por El Comandante En Jefe Vladimir Padrino López A Quien Saludaba Durante Mi Gestión Como Jefa De La Diplomacia Bolivariana Y Yo No Quiero Sino Empezar Justamente Por Ese Rayo De Dignidad Que Trajo Nuevamente A Venezuela Nos Llevó A Nuestras Raíces Quiero Comenzar Por La Diplomacia De Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Ahí Está La Explicación De Lo Que Somos Y Hacia Dónde Vamos También De La Mano De Su Hijo El Presidente Trabajador Nicolás Maduro Moros Que Durante Siete Años Fue Su Canciller Llevando Justamente Las Banderas De Una Venezuela Independiente Soberana Libre De Una Historia Cargada De Gloria Y Y Y Ese Mapa Yo Lo Decía Al Principio Resume De Dónde Venimos Mientras Desde El Norte De Los Estados Unidos Se Da Una Expansión Por Anexiones Territoriales Imperiales Nuestro Ejército Ustedes Cruzaban Nuestra Frontera Para Llevar Libertad Independencia A Naciones De Nuestro Continente Por Eso Somos Un Ejército Libertador Y Cuando Nosotros Decimos Que Por Nuestras Venas Corre La Sangre De Libertadores No Lo Decimos En Alimentación En Vivienda En Bienestar Para Nuestro Pueblo En Una Conjunción Perfecta Entre La Unidad Cívico Militar Sino También Al Servicio De Nuestros Pueblos Hermanos Y Más Delante Hablaremos Lo Que Significó La Concreción De Petrocaribe En El Marco De La Diplomacia Bolivariana Antimperialista Y De Paz Que Es La Diplomacia De Venezuela Es Una Diplomacia Que La Lleva A Los Más Altos Estándares Internacionales Y Cuando Nosotros Vemos Las Acciones De La Diplomacia De Nuestro Comandante Chávez Bueno Allí Estuvo Retiro De Venezuela La Planta Insolente Imperial Y No Podemos Dejar De Referir El Retiro De Las Misiones Militares Estadounidenses En Nuestro País Que Buscaban Justamente La Colonización Militar Y Por Eso Hoy En Este Evento Tan Relevante Cuando Celebramos Y Conmemoramos Los Once Años Del Comando Estratégico Operacional Estamos Acá De Pie Defendiendo La Doctrina Militar Bolivariana Una Nueva Dimensión De Nuestra Organización Militar Como Por El Profesor Luis Brito García Siglos De La Historia De Venezuela Que Demuestran Nuestro Carácter Antiimperialista Nuestra Nuestra Condición Bolivariana La Carga Histórica Que Ellos Significa Quiero También Aquí Además De Darnos A Todos Un Saludo Como Soldados De La Patria Un Saludo Muy Especial A Los Comandantes Generales De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Nuestro General En Jefe Maestro De Nuestro Querido Comandante Hugo Chávez El General Pérez Arcay Que Siempre Nos Ilustra Por El Camino De Nuestros Libertadores Un Saludo Muy Especial Al Periodista Compañero Ignacio Ramonet Militante De Las Causas Independencia Del Mundo Y También Al Doctor Miguel Pérez Pirela Miguel Ángel Pérez Pirela A veces Cuando Conocemos A Los Amigos Por Cariño Nos Cuesta Su Nombre Su Nombre Formal Bueno Bienvenidos Todos El General En Jefe Padrino López Me Ha Pedido Que Hicieram Una Especie De Resumen De Lo Que Ha Sido La Acción Diplomática Antiimperialista Hicieram